Música Estando sin ti yo me quise morir Setenta pastillas fueron mi fin Y frente a Dios diez días hablé Dando razones para volver Por fin me regresé en un barco de estrellas Me meto en tu casa, yo me meto en tu cama Y cuando te duermes duermo de ti abrazada Me meto en tus sueños y soy tus deseos Pasan cosas extrañas cuando estás solo en casa Oyes mi voz que te dice mi amor Y cuando te bañas alguien talla tu espalda Se prende el radio con canciones de amor Ahora soy tu ángel de la guarda La que fue tu fiel enamorada Ahora soy quien siempre te acompaña Te cuida, te baña, te ama Ahora soy tu ángel de la guarda La que fue tu fiel enamorada Ahora soy quien siempre te acompaña Te cuida, te baña, te ama Ahora soy tu ángel de la guarda Ahora comprendo que no fuiste sincero Que ese no te quiero fue un arranque de celos Y fue un gran error parar mi corazón Estando tan lleno de amor Van varias veces que miras mi foto Y llevas flores disqueado de reposo Te sientes culpable por rechazarme Y cuando lloras yo quiero consolarte Ahora soy tu ángel de la guarda La que fue tu fiel enamorada Ahora soy quien siempre te acompaña Te cuida, te baña, te ama Ahora soy tu ángel de la guarda La que fue tu fiel enamorada La que fue tu fiel enamorada Ahora soy quien siempre te acompaña Te cuida, te baña, te ama Ahora soy tu ángel de la guarda La que fue tu fiel enamorada Ahora soy quien siempre te acompaña Ahora soy quien siempre te acompaña Te cuida, te baña, te ama Ahora soy tu ángel de la guarda 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 Tu ángel de la guarda